Es una forma de administrar, de transparencia, de hacer seguimiento y sobre todo establecer, insisto, la agenda de qué es lo que hace falta para el barrio en concreto. Puede ser un camino, puede ser una combi, un hogar materno, puede ser este playón con recursos municipales, la provincia apoya lo que puede, pero básicamente es municipal. Y eso me parece muy bueno, yo lo vengo escuchando hace muchos años al presupuesto participativo, pero pocas veces he ejecutado en forma tan inteligente. Así que felicito a todos los que participan, fueron 9.000 este año. El presupuesto que ahora se va a generar es para el año próximo, para el 2020. Y espero que sean 20.000 ya los que participen. Y ser parte de algo es ser co-dueño, más allá que uno, de hecho lo es, por el simple hecho de ser público, haber decidido, tomado la decisión, una asamblea abierta de dónde van los dineros, me parece algo sensacional. Y hace que se construya lo que yo llamo la cercanía con la gente. Si un voto está cerca de la gente, la gente no, se va a equivocar, porque te va a pedir lo que necesita. Después, bueno, habrá un orden de cosas, no todo se puede hacer, y en una situación de dificultad, de mucha dificultad, cada uno lo sabe, no hace falta que yo lo repita. Saber dónde va cada pesito, que son pocos los que entran a las arcas públicas, saber dónde va a ir destinado, me parece hoy, un acto de altísima política. ¿A dónde hay que hacer hincapié en este año de elecciones, teniendo en cuenta también? No, 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 el hincapié es uno solo, es estar con la gente, es el hincapié. Y básicamente con la gente más humilde, con la que más necesita. No, no, no hay otro secreto, no hay misterio. El resto habla, 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 del político de turno, pero en realidad la alta política se ejerce con la gente, cerca de la gente, mirando a la gente, escuchando a la gente, y haciendo lo que la gente, en términos mayoritarios, aspira. No todo se puede hacer, lo vamos a hacer es maogia, no se puede hacer todo, porque si no, sería tan sencillo apretar un botón, no es así. Hay que tomar este año esta cosa, el año que viene hacemos la otra, el año que viene la otra, despacito, pero siempre hacia adelante, como hacemos los posadeños que hoy estuvieron acá, y como hacemos los misioneros en toda la provincia de todos los días. Gobernador, ¿qué otras acciones se van a llevar a cabo, digo, porque el gobierno está haciendo muchos aportes, ¿no?, debido a la baja de nación. Pero, ¿hay más opciones para este año, digo, en el mismo acuerdo que viene haciendo con los comercios, por ejemplo? No, no, seguimos con los ahora, digamos, que son estímulos a la producción, al consumo, a la generación del mercado interno, a que la gente, hasta los poquitos pesos que tienen, que queden acá en el circuito misionero, que no se vayan, que la gente no decaiga en su esperanza de hacer, aunque os quita una parrilla, una pyme, un remí, lo que sea, pero que la gente tenga la esperanza en alto, que el productor, más allá que los precios siempre están bajos, sepa que vale la pena, la provincia siempre apoya con crédito, con tasas especiales, hay mil maneras de ayudar, que son los que estamos haciendo, micro políticas, micro económicas, para nichos de la sociedad, de la gente, de los vecinos. ¿Se puede hacer todo? Insisto, no, no se puede hacer todo, no vamos a mentir, no se puede, pero sí mostrar siempre la voluntad de estar cerca de la gente, de que si no se puede explicarle, esta vez no se puede, espera un poquito que más adelante se va a poder, pero hacer aguante, está difícil decir hacer aguante, pero no hay otra, la nación se está viniendo, está en una situación muy delicada, y nosotros acá como provincia no tenemos la posibilidad de fabricar dinero, digamos, si pudiésemos, ¿te imaginas? La nación sí, nosotros no, pero tenemos que arreglarlo con lo que tenemos, lo que tenemos, y hay que trabajar, producir, ¿qué es lo que hace el misionero? Por eso misiones siguen crecimiento, despacito, lento, pero mientras la nación decae, misiones van un poquito para adelante, mirá esto, está lindo. Usted hablaba de que en el contexto nacional difícil, misiones pudo cancelar una deuda de más de 20 años. Bueno, además no hicimos cargo de muchas cosas que nación, nación quiere decir todos, los argentinos, misiones también, nación no es, Polonia, digamos, acá, que dejaron, digamos, de asistirnos, de la energía, dejaron de asistirnos con la interzafra, con el boleto para la gente, en fin, con tantísimas cosas. Y bueno, nosotros tratamos con mucha sensatez, sacando de un lado, poniendo de otro, bueno, y llevándola sin endeudarnos, sin tomar deuda, porque cuando endeudarte es fácil, lo vas a levantar y luego no te prestas, y después vos y tus hijos y tus nietos van a tener que pagar eso. Entonces, sin endeudarte, pagando los sueldos a término, somos cuatro provincias los que pagan el último día del mes, cuatro provincias, la cual es dos tipos de aumento y ya los pagamos, cinco dimos solamente el bono. O sea, una provincia pequeña, con muchas dificultades como emisión, igual le pone el pecho con una visión inteligente de cómo manejar los recursos públicos, muy inteligente. ¿Queda mucha deuda todavía con la deuda? Queda, sí, la deuda de los 90. De los 90. Y se va a terminar de pagar en el 25, más o menos. Y todas esas platas que te descuentan, no es que vos decidís no pagar, la plata que ya te viene descontada, o sea, ya te la saca el banco ya, de hecho, ya en Buenos Aires. Pero bueno, no importa, no hay que llorar y hay que meterse para adelante, hay que trabajar, en eso estamos. Hoy ponemos a poner en marcha nuestro cuarto año el presupuesto participativo, fue algo que estaba en la carta orgánica, pero que nosotros tomamos la decisión política de implementarlo, que estamos convencidos que fue una gran decisión, una gran decisión que nos permitió en todo este tiempo poder trabajar junto con la gente en decidir cuáles son las obras que necesitamos en nuestro barrio, que por supuesto que son muchísimas, que son tantísimas, pero también hacerlo en estos momentos donde el dinero no sobra, hay que ser lo más eficiente para asignar esos recursos y no hay mejor manera de saber exactamente lo que el vecino quiere, que es a través de la participación. Esto se da a través de asambleas, donde los vecinos van diseñando sus sueños, lo van concretizando en proyectos y después son los mismos vecinos los que votan y el Estado municipal pone los recursos para llevar adelante estas obras que ha permitido en estos años la construcción de 12 salones de usos múltiples en los diferentes barrios de la ciudad de Posadas, que ha permitido la construcción de 14 playones deportivos, 12 plazas que hemos intervenido, a la vez de equipamiento vial, financiamiento de proyectos sociales, como la extensión de un horario de atención de un jardín maternal, todo con el convencimiento de que es la mejor manera de asignar los recursos y por eso estamos muy satisfechos, muy orgullosos de que lo estemos haciendo juntos. ¿Cuánto se ha invertido ya en lo que va del presupuesto? Nosotros estamos superando la cifra de los 80 millones, ¿por qué? Porque obviamente nos tocó hacer los cálculos del presupuesto participativo en una época inflacionaria en la Argentina, entonces mientras hacíamos un cálculo en un año que se terminaba del proyecto en junio de un año, empezamos a construir en marzo, abril del año siguiente y había un desfasaje que terminaba siendo mayor muchas veces a los valores de las obras, así que a pesar de todo eso, que fueron dificultades, que fueron contratiempos, pudimos ir resolviendo y están en obra, inclusive ya están disparadas, licitadas todas las obras del presupuesto participativo del año 2018, están en construcción 5 de esas 10 obras que se van a llevar adelante, así que bueno, pudimos hacerlo y eso tuvo que ver también con una administración de los recursos y hacerlo en un momento donde al municipio se le quitó los recursos del fondo de la soja, era importante, lo vuelvo a rectificar, nos parece fundamental haber trabajado en conjunto con los vecinos, esto es lo que se dice de consultar, hablar con la gente para tomar decisiones, el presupuesto participativo es la demostración porque nos ha permitido a nosotros tomar muy buenas decisiones e invertir de la mejor manera posible los recursos de todos los posadeños. ¿Este año se presenta de la misma manera, digo, en el tema económico? Sí, se presenta de la misma manera, vamos a asignar al presupuesto participativo 35 millones de pesos para que sean ejecutados en proyectos, eso va a dar una inversión importante para la ciudad de Posadas, vamos a hacer un esquema, porque además cada año vamos mejorando, vamos aprendiendo, al ser un proceso novedoso lo intentamos construir a la Posadeña con otros aciertos y con otros errores y la verdad que el proyecto viene creciendo en los niveles de participación, el primer año participaron 5.000 vecinos, en el segundo ya participaron cerca de 9.000, así que bueno, esperamos que mucha gente venga y se acerque y van a ser a través de 60 asambleas, 40 de ellas van a ser las primeras de empezar a pensar el proyecto, 20 posteriores van a estar vinculadas a la perfección del proyecto en términos técnicos porque después trabajan con los equipos del municipio para ir definiendo y bueno, después va a haber la feria de productos que van a ser o de proyectos que van a ser en el mes de agosto y en septiembre estaremos votando para que los posadeños elijan qué quieren hacer en sus barrios. ¿Cuáles son las principales problemáticas que ves en los barrios? No, las problemáticas varían, depende de los barrios y depende de los proyectos, hay barrios que tienen proyectos, por ejemplo en algunos salones de usos múltiples porque necesitan un espacio para poder desarrollarlo, en otros lugares también nos han planteado por ejemplo la extensión de un jardín maternal, en el caso de la A4, porque entendían que era necesario hacerlo y los recursos estuvieron disponibles, en otros barrios prefirieron fortalecer el trabajo territorial a través de maquinaria que permitiera resolver determinadas dificultades y lo bueno es que todos entienden que los recursos son estos, no son otros, no es que la municipalidad tiene otros recursos, entonces puedo ir por presupuesto participativo y después puedo desear otra cosa, los recursos son escasos y la mejor manera de administrar recursos escasos es entre todo marcar la prioridad. Hablaste de recursos, ¿cómo viene la disponibilidad de recursos del municipio? Tanto los que llegan por coparticipación como los que provienen de recaudación propia. A ver, los datos que tenemos de coparticipación son los datos que todo el mundo los tiene porque a nosotros nos llega por goteo nacional, los municipios recibimos el 3% de los recursos que se distribuyen nacionalmente eso viene acompañando menos que la inflación y los recursos municipales siempre estamos muy afectados porque todavía no pudimos resolver en una ciudad como la nuestra las dificultades que significan las asimetrías que vamos a seguir insistiendo en que deben existir políticas nacionales que entiendan porque obviamente si no entienden la realidad de la frontera es muy difícil comprenderlo y no solo pensando en el comerciante sino también pensando en el trabajador posadeño que nosotros aspiramos pueda comprar económicamente en nuestra ciudad.